En la que es Sabiduría Maya Zolkin Conócete a ti mismo, a ti misma Sábado Diecisquince De junio Del dos mil diecinueve Tenemos El día de El caminante del cielo Cristal Laca Ben El kin O día Número Doscientos Treinta y tres En la secuencia De los doscientos Sesenta Días O quines De El sol Continuamos en la trecena Maya del viento El caminante del cielo Ben Es el glifo Maya número trece El caminante del cielo Explora los espacios Es la energía de Cuculcán De Quetzalcóatl La serpiente emplumada Es la unión Del cielo Y la tierra Y es a través de nuestro Cambio Personal El caminante El caminante nos invita A explorar los espacios A vigilar A liberar creencias Que solamente Nos limitan No vemos las cosas como son La vemos como somos Dependiendo nuestras creencias Cuando cambiamos nuestras creencias Cambia nuestra vida Pero las creencias Es lo más difícil De cambiar Ya que sentimos Que nuestras creencias Son las correctas Las defendemos A capa y espada El espacio más importante Para vigilar Es nuestro espacio interior Es nuestra mente No somos la mente No somos todos los pensamientos La mente es una herramienta Que le ayuda a la conciencia Al observador Para manejar la mente Nos ayuda al practicar arte Cuando estamos en un estado creativo Nos ayuda a mantenernos En el aquí y ahora Y la mente No se identifica Con el aquí y ahora Se identifica con el pasado O con el futuro Si piensas con exceso En el pasado Es muy probable Que te deprimas Porque el ego La personalidad Que la mente crea Va a estar comparando Constantemente Si estamos en el futuro Nos preocupamos Porque la preocupación Es como una visualización De lo peor Que puede suceder La mente Así le gusta Lo peor Y aquello En lo que nos enfocamos Crece Un buen día Para viajar El caminante Del cielo Viaja Explora Cuando viajamos Y exploramos Nuevos espacios Nos ayuda A expander Nuestra conciencia También nos ayuda A mantenernos En el aquí y ahora El tono Que le acompaña Número 12 Numerología Maya Las dos Barras Y los dos Puntos Es la vibración Laca Y es la vibración De la cooperación Cristalizamos Cooperamos En armonía Con el tono 12 Para alcanzar El propósito Del viento Comunicar Expresar Prestar atención A nuestra dualidad Y recordar Que somos seres Espirituales Teniendo una experiencia Física Y lo hacemos Con el caminante Explorando Los espacios Vigilando Liberando Creencias Un buen día Para cooperar En armonía Bueno Siempre es un buen día Pero especialmente Hoy Hacernos más conscientes Cuando cooperamos En armonía Con los demás Cada acto Se vuelve Un acto De sanación Todos Nos beneficiamos Nos han condicionado A competir Constantemente Es importante El cooperar Si estás en una situación Donde Varias personas Se unen Para tener Un Un proyecto En común Cooperar En armonía Nos guía La energía De la serpiente Cristal La Cachichan La serpiente Chichan Es el glifo Maya Número Cinco Y la serpiente Para los mayas Es muy importantante En las zonas Arqueológicas Se puede ver Se hace mucha Alusión A A la serpiente Y la serpiente Nos Recuerda Lo material Lo físico Lo terrenal Podemos Poseer Todo lo que Queramos Lo importante Es que las cosas No nos Posean Porque la mayoría Nos poseen Las cosas Sentimos Que El éxito Es la acumulación De bienes Y la vida Es Tener Poseer Sentir Que entre más Poseemos Más felices Somos Pero más Nos poseemos Y está bien Poseer Todo lo que Quieras Pero que Las cosas No te Posean Porque En mi Caso Vivirme Lo que es Lo más Simple Posible Minimalismo Realmente Te das cuenta Que puedes Vivir Muy simple Puedes Vivir Bien Más En paz Porque a menudo Entre más Poseemos Más dinero Necesitamos Generar Para mantener Las posesiones Y es como Que nos Engachamos Y luego Nos torcemos Y esto es un Sueño Para los Mayas Por eso Maya en Sanscrito Significa Ilusión Esto es una Ilusión Es Transitorio Tiene un Principio Y un Fin ¿Cuál es la Diferencia Entre los Sueños Y esto Realmente Regresamos Al plano Espiritual Entonces No Perder Nos Posee Las Cosas Un Buen Día También Para disfrutar De una Buena Comida Una Película Un libro De lo Material Sin que Las Cosas Nos Posean La Felicidad No Depende De lo Que Tienes Es Una Decisión Personal También Prestará Atención Al Cuerpo Físico Aspectado En Sombra El Cuerpo Físico Es El Templo Del Alma Es A través Del Cuerpo Físico Que Alcanzamos Mayores Niveles De Conciencia El Kinn Análogo El Don Del Día Es El Don De El Enlazador De Mundos Cristal La Kassimi El Enlazador De Mundo Simi Es El Glifo Maya Número 6 Y Es La Vibración Del Poder De La Muerte La Muerte Para Los Mayas Muchas Personas Sienten Que Los Ancestros Como Que Se Obsesionaban Con La Muerte No Es Que Se Obsesionaban Más Que Todos Se Hacían Conscientes Que Eventualmente Vamos A Transitar O sea Todos Los Que Estamos En La Tierra De Aquí A 150 Años Lo Probable Más Probable Es Que Nadie Va Estar Solamente Nos Van A Ver En Fotos En Lo Que Dejamos En El Legado Verdad Nuestros Valores La Muerte Es Desapego Un Buen Día Para Practicar El Desapego Para Soltar Esa Relación Que A Mejor Ya No Te Sirve Que Ya Sabes Estás Ahí Porque Te Sientes Mal De Dejar A La Persona O Puedes Te Puede Costar Estar Solo Sola Pero Si Ya Terminó Lo Más Valioso Que Poseemos Es El Tiempo Más Valioso Que El Dinero Porque El Dinero Lo Recuperas Y El Tiempo No Soltar Si No Sueltas Una Relación Un Trabajo Algo Que Ya Cerró El Ciclo El Enlazador De Mundo Símite Y Va A Invitar A Transitar Una Crisis La Crisis Se Da Cuando Es Una Manera Del Gran Espíritu De Invitarnos A Hacer Un Cambio Porque Lo Hemos Negado Es Por Eso Que Soltar A Diario Se Nos Pide Que Vivamos Ciertas Muertes Una Pérdida De Trabajo De Un Ser Quedido Una Enfermedad Un Divorcio Hay Que Que Trabajado Bastante Y Sigo Trabajando El Poder Oculto Es El Poder De La Estrella Lunar K La MAD La Estrella LAMAD El Glifo Maya Número 8 La Estrella Brilla En La Oscuridad En Paz Y Armonía Entre Más Oscura Es La Noche La Estrella Brilla Más Nos Invita A Mantener Nuestra Paz Nuestra Armonía Que Nada Ni Nadie Interrumpa Nuestra Paz Para Mí Es Muy Importante Mantener Mi Paz En Verdad No Es Fácil A Menudo Verdad Pero A Menudo Nos Vemos Involucrados En Dramas Que No Nos Corresponden Por Ciertas Creencias Entonces Si Queremos Mantener Nuestra Paz Y Armonía Aprender A Diferenciar Los Dramas Que Nos Tocan Y Los Que Podemos Evitar La Estrella Nos Recuerda Que El Tiempo Es Arte La Mayor Obra De Arte Que Podemos Crear Como Artesanos Artesanas De La Vida Es Nuestra Propia Transformación Brillar Como Estrellas Practicar Arte El Tono Dos Que Le Acompaña Numerología Maya Los Dos Puntos Es La Vibración K Este Es Mi Tono Es Mi Número Maya Y Es La Vibración De La Dualidad Nos Recuerda Que Somos Duales Y Nos Recuerda Prestar Atención A Esa Dualidad No Es Mala Las Sombras Simplemente Reconocerlas Para Poder Integrarnos De Otra Manera Nos Hacen Reaccionar Constantemente A La Vida A Las Situaciones Densas Especialmente De La Vida Y El Quina Antípoda El Reto Del Día Es El Reto De La Noche Cristal Número Tres La Noche Es Ese Oscuro Misterio Que Nos Brinda Descanso Sanación Que Nos Brinda Entendimiento La Noche Nos Invita A Prestar Atención A Nuestro Lado De Noche A Nuestras Sombras Todos Poseemos Sombras Pero Si No Las Reconocemos Las Sombras Tienden A Controlar Nuestra Vida Hay Que Reconocerlas A Través De Los Sueños Pasamos La Tercera Parte De Nuestra Vida Durmiendo Soñando Y Son Viajes Astrales Tener Sueños Lúcidos Es Cuando En El Sueño Sabemos Que Estamos Soñando Es Una Práctica Maya Tibetana Que Nos Ayuda Obtener Más Entendimiento Porque Cuando Despertamos En El Sueño Podemos Controlar El Sueño Podemos Encontrar Respuestas También Ser Más Intuitivos Porque Se Nos Ha Enseñado Mucho A Ser Más Mentales Transitando El Castillo Verde Central Del Encantar O sea Ya Tenemos Varios Días Son 52 Días De La Trascendencia En El Año De La Luna Cósmica Estamos En Una Purificación Emocional Las Emociones Podemos Sentirlas Más Y Hay Que Sentirlas Pero No Consentirlas Aceptar El Cambio El Cambio No Produce Dolor Es La Resistencia Al Cambio Y Bueno Continuando En La Trecena Maya Onda Encantada Del Viento Ic Estos 13 Días Nos Falta Un Peldaño Más Y Vamos A Comenzar Del Águina Magnética La Onda Encantada Nos Encontramos Aquí Y El Viento Nos Invita A Prestar Atención A La Comunicación Cuando Prestamos Atención A Nuestra Comunicación A Nuestras Palabras Pensamos Bien Antes De Hablar Nos Pausamos Aprendemos A Guardar Silencio Nuestra Vida Cambia No Es Tan Importante Lo Que Decimos Como Lo Que La Gente Entiende Aprender A Guardar Silencio Recordar Que Somos Seres Espirituales Teniendo Una Experiencia Física Humana El Despertar Despertar Comienza Cuando Nos Damos Cuenta Que No Somos El Cuerpo Que Somos La Conciencia Y También Prestar Atención A Nuestra Dualidad A Nuestra Luz Y A Nuestra Sombra Reconocer Nuestras Sombras Para Poder Integrarlas No Son Malas Sería Patológico No Tener Sombras Sin Embargo La Mayor De Las Personas Son Guiadas Por La Sombra Por Esas Emociones Densas Yo Lo Fui Por Mucho Tiempo Hay Que Reconocer Las Para Poder Entender Gratitud Infinita Por Por Su Atención Si Les Interesa Conocer Más A Profundidad Acerca De Su Energía La Carta Natal Maya De Autoconocimiento Con Enfoque Terapéutico Es Una Herramienta Maravillosa Archivo PDF Más De 50 Pag Más De 70 Páginas Valiosísima Años De Investigación Literalmente Y Una Videolectura En Un Video Compartiendo Información La Cual Tiene El Potencial De Cambiar Tu Vida Que Mejor Inversión Que Tú Mismo Que Tú Misma Conócete A Través De Una Sabiduría En Cestral La Tendencia En Tu Dualidad Cómo Integrarla Tu Luz Tus Sombras Tus Retos Desafíos Tus Dones Tu Si te Interesa Visita Factormaya.com Si te Interesa Tener Alguna Consulta Personal Vía Skype Podemos Hacerlo También Se Maneja Un Curso De Calendario Solkin Aprende A Hacer Lecturas Aprende A Manejar Solkin Básico Pero Para Que Aprendas A Hacer Lecturas Si Te Interesa Tener Más Conocimiento Sincronizarte Todo Esto Lo Puedes Encontrar En Factormaya.com Hay Un Enlace En Servicios Con Toda La Información Gratitud Infinita Por Su Atención Lo Reconozco Valoro Y Respeto Luz Paz Amor Y Sobre Todo Entendimiento En Su Camino In La Kes Hayun Hunapku Eva Maya Emma Oh